Las altas temperaturas se mantienen durante los siguientes días. El sistema de alta presión o anticiclónico seguirá favoreciendo condiciones estables, así como bajo potencial de precipitaciones, informó la Comisión Nacional del Agua. Se reitera la recomendación a la población a tomar las precauciones necesarias por los altos registros que se presentarán especialmente entre las 12 y 16 horas del día, como estar bien hidratados y evitar realizar actividades al aire libre en el lapso de mayor radiación solar. En caso contrario, se recomienda usar gorro sombrero, bloqueador solar y camisa de manga larga. De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se pronostican temperaturas máximas de entre 32 y 36 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de los 30 a 34 grados en Quintana Roo. Para el viernes, las temperaturas máximas oscilarían entre los 32 y 36 grados Celsius en Yucatán, de 33 a 37 grados en Campeche y entre los 30 y 35 grados en Quintana Roo. Nota y Visión